La paz es con hechos. Hoy se ratifica el compromiso que tiene el Presidente de la República con el proceso de reincorporación del 100% de los excombatientes que se la juegue por la política de paz con legalidad. Hoy firmamos las escrituras públicas por el cual se materializa la compraventa de una finca de 137 hectáreas en el municipio de Mutatá donde se realizó el proceso de traslado del antiguo espacio territorial de Ituango hacia el municipio de Mutatá, en Antioquia. Hay 50 soluciones de viviendas transitorias que en este momento están terminándose de construir una vía de 2.6 kilómetros, un hito en el tiempo, un hito en el compromiso que hemos tenido en la política del señor Presidente y que bajo su bandera estamos fortaleciendo el arraigo a la legalidad de esas 63 familias que le dieron la mano a las comunidades y están trabajando con el Estado en la consolidación de este proceso.